Ella tiene un plan, las cosas buenas ya no se le van Sabe cada refrán, nadie la suplanta Fuma, bebe, no le va mal De vez en cuando canta, pero más le gusta bailar Así es como tienta, casi perfecta, original Nunca conocía nada igual, por eso me afecta Llega a mi corazón y se conecta Si otro me habla lo detecta, se pone celosa y se molesta Recurre cualquier técnica, es compleja, ignora la dieta De chica si no había plata, solo comía polenta Ahora la respatan, aunque no sepan su pasado No lo frontea, solo un corazón puro ella desea No cualquiera acepta, ahora la respetan Ella tiene un plan, las cosas buenas ya no se le van Sabe cada refrán, nadie la suplanta Fuma, bebe, no le va mal De vez en cuando canta, pero más le gusta bailar Así es como tienta, casi perfecta, original Nunca conocía nada igual, por eso me afecta Llega a mi corazón y se conecta Si otro me habla lo detecta, se pone celosa y se molesta Recurre cualquier técnica, es compleja, ignora la dieta De chica si no había plata, solo comía polenta Ahora la respetan